Y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial reclama al gobierno varios incumplimientos y estableció un plazo para ser atendidos. Además, los miembros expresaron su rechazo al nuevo impuesto aduanero y aseguran que el régimen adeuda 30 millones a este sector. La vigencia de la tasa aduanera continúa generando críticas en diferentes sectores. Esta vez, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros del Ecuador va más allá. De un pronunciamiento de malestar. La transportación el día de ayer decidió dar ocho días de plazo para que estos organismos se pronuncien acerca de los planteamientos que nosotros hemos cruzado y dándole a conocer a la ciudadanía del por qué estamos reclamando. Según ellos, la no puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Vial, el impago del subsidio por concepto de media tarifa y la falta de revisión de la tarifa del transporte ha hecho que la actividad no sea rentable. Abel Gómez, representante de los transportistas, argumenta que el impuesto de 10 centavos agudiza la situación. Repercuten en la compra de los buses, en las importaciones, en la compra de piezas y parte. Y genera inmediatamente una especulación que ya en pocos días vamos a conocer exactamente qué van a decir los carroceros con las carrocerías y con los repuestos que nosotros adquirimos diariamente. Ponen como ejemplo que con el impuesto aduanero se incrementará en 26 dólares el costo de las llantas. Están a la espera de la instalación de mesas de diálogo, si no en ocho días. Ya saben qué hacer. En cuanto al 50% del subsidio de los grupos vulnerables, definitivamente nosotros dejaremos de cobrar. Tendremos que ir directamente a cobrar la tarifa completa. Es una de las salidas. Otra, que a nivel nacional lo están planteando, es entregar las llaves al Estado. Porque definitivamente, como estamos, nosotros los transportistas estamos subsidiando prácticamente el tema de los ingresos de la transportación que debe por sí solo financiarse. Manifiestan que son alrededor de 30 millones de dólares los que les da deuda el régimen. Informó Héctor Romero.